compañeros compañeras voy a contarte exactamente qué preguntas me haría para detectar si es buen momento para descansar hacer una descarga aflojar con el entrenamiento apúntalo porque esto es importante que es importante preguntarte para descargar o no descargar son varias preguntas la primera estoy perdiendo motivación en estos días en el entrenamiento como de motivado me encuentro me noto menos motivado noto más apático qué está pasando porque al final hay una vinculación entre la fatiga y el estado emocional entre la fatiga y esta motivación entonces me estoy preguntando oye ahora mismo me siento motivado he visto una reducción de la motivación que está pasando en segundo lugar oye estoy viendo una reducción del sueño y de la calidad del sueño en estos últimos días o estas últimas semanas pues vaya pues si llevo unos días que duermo muy mal llevo unas semanas en las que no descanso bien tercera pregunta qué tal mi rendimiento en estos días o en estas semanas estoy bajando mi rendimiento en estos días en estas semanas que está pasando cuarta pregunta qué tal mi nivel de estrés me noto más estresado me noto más irascible siento que tengo la mecha más corta que me enfado antes y la quinta pregunta es súper importante tengo molestias estoy empezando a tener molestias con lo que estoy haciendo estas cinco preguntas son las cinco preguntas que me haría para detectar si tengo que hacer una descarga o aflojar con el entrenamiento o no la primera he reducido mi nivel de motivación la segunda he reducido mi calidad de sueño la tercera he bajado mi rendimiento físico la cuarta me noto más estresado y más irascible y la quinta oye tengo molestias en alguna zona muscular cómo valoraría este test lo primero si damos como positivo en dos de estas preguntas más de dos preguntas sin ninguna duda te toca descargar compañero si contestas que sí a dos de estas preguntas es momento de descargar es momento de bajar la intensidad bajar la frecuencia bajar el volumen bajar la densidad bajar la complejidad o tomarte una semana sabática lo que tú quieras pero es momento de descargar vale si únicamente contestas a una que si yo me quedaría como estoy continuaría el siguiente microciclo siguiente mesociclo como estoy y en el caso de que la pregunta que contestado es si es la de molestias en este caso lo que haría es continuar pero bajar un poquito la carga de entrenamiento es decir bajar un poquito el peso en la barra en siguientes semanas este proceso es un poco más complejo de lo que lo que puede parecer al final son preguntas que son muy potentes tienes que contestar telas pero sobre todo es importante que entendamos que al final las personas somos personas somos seres y con un carácter muy marcado a nivel bio psicosocial es decir las personas no somos únicamente biología no somos únicamente tejido no somos únicamente sociales no somos únicamente psicología sino que somos biopsicosociales es decir somos biopsicosociales que significa significa que a toda esta parte de descargar no descargar que hacer que no hacer evidentemente va a afectar un componente biológico un componente de tejidos un componente de daño muscular un componente lesional un componente tendones ligamentos joder pues claro evidentemente somos también personas somos somos tejido claro hay una parte biológica pero también hay una parte psicológica que va a marcarte si tienes que descargar o no tienes que descargar por ejemplo estrés laboral relaciones de pareja problemas familiares problemas socioeconómicos todo eso tiene un componente brutalmente elevado a nivel de psicología eso te desgasta qué piensas que se recupera igual una persona que está súper feliz súper contenta a nivel psicológico que una que no desde luego que no desde luego que no y por supuesto el entorno social si tu entorno te apoya si no te apoya si por ejemplo encontrarte muy cansado afecta de situación laboral si no afecta tu entorno socioeconómico todo eso afecta claro que sí afecta a tu recuperación afecta a tus descargas afecta a tu rendimiento afecta a tu progreso afecta a todo porque tenemos a encasillarnos en el punto de vista biológico tenemos a pensar que únicamente lo que tiene que ver con progresar hipertrofia fuerza es la parte biológica series de peticiones sí también es verdad pero es que si no hay una buena psicología por detrás y no hay un buen contexto socioeconómico es muy complicado es muy complicado de hecho te pongo el ejemplo no te ha pasado alguna vez que cuando conociste a tu pareja cuando conociste a ese chico a esa chica de repente estabas como como súper contento como súper feliz como súper eufórico o eufórica y estabas a tope estabas de energía al máximo estabas entrenando con todas tus ganas estabas irreconocible no y fíjate estabas irreconocible y no hubo ni un poquito de contexto biológico fue una cuestión psicológica y social hay mucho que afecta al ser humano no solamente es la biología no solamente es el tejido hay mucho que tenemos que entender y 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